¡Bienvenidos amigos a un nuevo video! El día de hoy, erre menos Tenemos video de Si te ríes pierdes, segundo video Si no vieron el primero, se los voy a dejar por aquí Ustedes dejaron algunos videos En Discord, y si llego a reírme Con alguno de estos videos, la persona Que me haya hecho reír, recibirá 100 dólares por Paypal, te acuerdo que en el anterior Video, perdí 800 dólares O sea, fue un video de casi 20 mil pesos Como es un si te ríes Pierdes, va a haber videos de mierda Que no le va a dar risa a nadie, y va a haber videos De, pues que si den risa ¿Cuál es la única regla? Tengo que reírme Sonreír no, me puedo aguantar La risa, lo que necesito Para perder, o sea, pierdo 100 dólares en el momento en el que haya una risa Un, sabes, algo Cuando suene algo, he perdido Gigi, mi rumi dejó un wax En el departamento, y el perro lo comió Un porro Mi rumi dejó un wax en el departamento Y el perro se lo comió A la virga Pluma, es una pluma Que básicamente es como de marihuana Básicamente un baby de marihuana Está volando Hay también uno que se viralizó la semana pasada De un gato Pero este gato estaba así Baviando y todo Me regalaron brownies de marihuana Y dejé acá Estaban acá Y ustedes ya se van a dar cuenta Ay, Dios mío Que luego está bien, eh No se preocupen, el gato está bien El aldeano viendo El aldeano viendo como te llevas Todas sus cosas del cofre Ok Ok, hay una señora Un pastel Y un VR chat Pero también tiene un mando ¿Qué coño está pasando acá? Como que la señora estaba jugando algo En el VR Alguien la movió Entonces se espantó Y agarró un cuchillo Y está amenazando a su familia Somos nosotros Somos nosotros Le está diciendo Bien Ok Me estoy aguantando Porque además sabía Que pasaba Pero la puta canción La puta canción Hijos de puta Ok Dije a mi hijo Que edite en video Mostrando el producto Que vendo Y creo que Entendió en estilo Diferente de edición A ver, a ver, a ver Señora A mí me hacen edits así A mí me parece que se ve De puta madre Qué virga con esta mamada Loco Qué puto asco Cabrón Normal que el chico Esté llorando No me reíe By the way Casi pero no No seas hijo De puta No uses este video Pedazo de trozo De cagada Amigos Esto es una parte De un Mario Party Un minijuego Que hay Que a mí personalmente Me da mucha 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 gracia Créanme que esto Va a ser muy duro Para mí Voy a tratar de aguantar Hasta el final Mario 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 Finish They love it They love it Oh no Oh no Ok ya Hay risa Hay risa Ya No puedo con A ver A ver A ver A ver Oh no Solamente he querido jugar Este Mario Party Por ese minijuego El malado malo Es que creo que Solamente está para Nintendo 3DS Ah dale Son malísimos Cuánto te apuesto Que yo lo meto Se me olvidó Que estaba grabando Si te ríes pierdes Eso fue por pendejada mía Se me olvidó Ayer metí mi primer punto Ignoren el grito de mi papá Uff el grito del papá A ver Pero que coño le pasa Y la cabrona dice Ignoren el grito de mi papá Hermana ¿Cómo voy a ignorar esto? A la verga Marmota roba cosecha de cangrejo Y se la De cangrejo De granjero Y se la come Enfrente de su cámara de seguridad ¿Se puede ser más hijo de puta? Se puede ser Pero hermano Va y posa Yo si fuera marmota Literalmente Yo si fuera marmota Juan es nutria Juan es nutria un viernes Tu amiga Quiere ayudar A bajar a tu otra amiga Con muletas La verdad que nunca pasa también Que miedo con la pendeja La verdad que nunca pasa también Mira, mira Mira como se parte su madre Va a asustar a su papá No mames, no mames, no mames Estuvo muy cerca cabrón Siéntate porque no nos vamos Podemos partir la madre Churita siéntate porque no nos vamos Te dije churita No mames Güey siéntate Siéntate bien Chingada madre Eres bien pendeja Eres bien pendeja El vato que va conduciendo Con una mano Y grabando con la otra A la verga Oye pero Esa máquina es para eso Porque es peligrosa ¿No? Awww Perro princesa La flechó Y toda la flecha Le va a dar su corazón Ahí tienes tus putos Cien dólares El profesor Pasa lista y dice mi nombre Yo presente Pagina de memes normales Hombre rompe pared Con un martillo Pues no decepciona Es que Es Lo que nos prometieron Ahí está Miren como reacciona Hugo Cuando Sacha Nuestro cómplice Le dice que su madre Trabaja todo el día Y no tiene dinero Para hacerle bocadillos Pero me gusta mucho Pero me gusta mucho Mi madre es limpiadora Y está todo el día Trabajando Y no puede prepararme Esto Ay que pobre Pobrecito Pobrecito Ay pobrecito No puedo A mi niño Le dijo Ay que pobre Pobrecito A Hugo le da mucha pena Esta situación Que hará cuando vea Que este niño No tiene nada Para merendar Se lo chinga Pichinillo culero Pichinillo mierda La neta Me río Porque perfectamente Podría ser yo Que difícil es usar Los putos palillos Te los dice Alguien que en verdad Disfruta mucho Ir a restaurantes Como estos Pero son muy difíciles De usar Ya no solamente Llevarlo a la boca Es un problema Deja tú Si eres el pobre pendejo Que le echa soya Porque yo He metido Nigris así en soya Y se te cae Todo el arroz En la soya Y dices Ay Mi arroz quedó En la soya Y luego comienzas A pellizcar El arroz Que puedes pellizcar Es horrible Soy yo Cuanto que este Solamente dice Coco Y no más Coco Lo sabía Lo sabía El girasol Intentó moverse Para un lado Para el otro A la verga Que vergaso Loco A la verga No No hubo risa En el anterior No hubo risa No hubo risa ANSES le va a pagar 45 mil pesos A las personas Que pertenezcan Al lobby LGBT Uy Hoy me levanté Con unas ganas De unas ricas tetas Banco provincia Nunca tan same Señora Nunca tan same Una vieja Una vieja Se ha hecho un peo De la fuerza Tungo Coco Que vieja Tan hijo de puta Pa' tener fuerza En el hop Pero hermano Es que ¿Qué es esto? No me da risa De gracioso Me da risa En plan ¿Qué verga Están poniendo? Para el señor Que iba pasando En el Zambil No fue mi intención El Zambil A la verga Le sacó el dedo Bien culero A la Yo del señor La neta Me emperro Y si voy Y le digo A ver hijo De tu puta madre ¿Qué pasó? Aparentemente Si tú Tiras un huevo En el pan Se va a romper Perfectamente Un pan Es un Un sartén Ok 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 Hijo de su puta madre No sabía Tentamente Toc Toc Tag del sexo Con una mano Dices sí Y con otra Dices no ¿Eres virgen? Pero No dices sí Y con otra Dices no Con una mano Dices sí Y con otra Dices no Pero ¿Eres virgen? Es que el niño Me resulta muy adorable El No sé No entendí Una poronga No entendí Una poronga Pero me río Del niño La verdad ¿Es virgen? Don Chui es bueno Don Chui no falla Ando bien pedo Y me vale verga Chingue a su madre Que diga algo Coma mucha verga Y juega a su chingada madre Es que este hombre Es tan feliz Yo creo que Don Chui Podría sin pedo ser Tal vez top 3 De hombres más felices En la historia Probablemente La funda que me compré Es de Boba Esponja ¿Qué? Hijos de puta No, no, no 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 Bien Cuenta Fueron 11 videos en total 11 videos Amigos Si les gustó el video Recuerden dejar su like Suscribirse También suscribirse Al canal secundario Muchas gracias por ver Este si te ríes pierde Fueron 11 videos De los que me reí en total Lo cual Hace una pérdida De 1100 dólares Espero que les haya gustado Nos vemos En unos días Están subiendo Chingos de video En este canal Y en el secundario Para que los vean todos Los quiero Bye La estamos rompiendo Estoy harto Harto Ok